Juan. Juan. A nivel local, tenemos a Liberé, el Castillo, ¿pudiste charlar con alguno de ellos que están dentro de ese espacio donde está ubicado vos? Sí, estamos conversando con cada uno de los que han nombrado y con muchos referentes más de este espacio, con varios vecinos que están interesados en participar y obviamente con otros dirigentes que están interesados y ven en esta propuesta una alternativa a estos dos extremos que se están mostrando, lo que es actualmente y lo que se ve, lo que fue el pasado. ¿Se suma el vecinalismo en estas últimas horas? ¿El vecinalismo del encuentro pilarense? ¿Han tenido conversaciones también con ellos? Todavía no, sí lo hemos visto en los medios que han propuesto, pero todavía formalmente no hemos tenido una reunión. Esperaremos que seguramente esta semana empezamos con eso. Gracias. Bueno, está bien, le podías poner el sello. Consenso 2030, Nicolás Darjet sigue ahí adentro. No pasó nada, no pasó nada. No, no.